Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. El presidente de la república Nayib Bukele acaba de acabar con la creabilidad de Univision. Reportero de Univision se quiso pasar de vivo con el presidente de la república Nayib Bukele y el presidente Nayib Bukele le contestó de una manera que usted no lo puede creer. Así como usted lo escucha, pueblo salvadoreño. El presidente de la república Nayib Bukele acaba de cerrarle la jeta al New York Times y a Univision. Recuerden, pueblo salvadoreño, que estos periódicos chayoteros se han tomado la tarea en arremeter contra el presidente de la república Nayib Bukele que se han llevado la tarea en querer vender un apocalipsis, una novela mentirosa como El Faro. Univision y El Faro es la misma babosada, la misma caca. Han perdido creabilidad. Un periodista de Univision se quiso pasar de listo con el presidente Nayib Bukele y el presidente Nayib Bukele le salió tres pasos adelante. Traemos imágenes del presidente Bukele de la conferencia de presa y también de la llegada del presidente Nayib Bukele a votar. Así que señores, veamos esta épica ahuevada de respeto que le pegó el presidente de la república Nayib Bukele a un periodista de Univision donde lo puso quieto el presidente Nayib Bukele. Permítanme, le voy a buscar el video, ¿verdad? Mire, así o más claro, ya si no entendieron el mensaje de los de Univision, después de esto Univision va a remeter más fuerte con el presidente Nayib Bukele. Le dijo el cheque de George Soros un día se van a acabar y ustedes la poquita creabilidad que tenía la habrán perdido porque su mayor público es el público latino y es al cual ustedes le mienten. Escuchemos al presidente de la república Nayib Bukele. Gracias. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista de Univision. Presidente, muchas gracias por recibirnos en esta rueda de prensa. Todas las encuestas indican que usted obtendrá hoy la reelección. Incluso se habla de una mayoría amplia. De conseguir ese resultado que se espera y que marcan las encuestas, usted piensa que El Salvador necesita una reforma constitucional y esa reforma constitucional, si usted considera que se necesita, ¿debería incluir la reelección indefinida? No, no creo que debería incluirla, pero hay una cosa importante y que me parece curioso y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip. A mí a veces me extraña porque ustedes en su audiencia, que cada vez es menos y pues creo que ya es como el 5% de lo que era hace unos años, pero todavía tienen alguna, y su audiencia era, y es todavía mayoritariamente los latinos en Estados Unidos. Y si tú le preguntas a los latinos, no solo a los salvadoreños, estoy hablando de los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etc. Si tú le preguntas a los latinos en Estados Unidos, al 100% de tu menguante audiencia, el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá. Pero todos los reportajes de una edición, todos los reportajes de una edición son negativos. Que El Salvador está en régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura, que el presidente se quiere reelegir inconstitucionalmente, que... Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Si su población, su target audience, su audiencia, nos apoya, y ustedes, todas las notas son negativas. Si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, pues uno iría a balance. Pero todas las notas son positivas. Y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? Van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de soro se va a acabar. Y al final de cuentas van a acabar, y van a decir, bueno, ahora Univision va a ser una cuenta de Twitter. Yo creo, sinceramente, ya te respondí tu pregunta, pues creo que no es necesaria la reforma constitucional, ya está, te la respondí. Pero, lo que sí creo que es necesario es de que los medios tengan un poco de balance, pues, un poco de dignidad. Y yo entiendo que a veces, pues, ni modo, deshacen la plana, pero creo que es importante que escuchen a su, no a mí, porque yo soy un político con intereses políticos y con una versión subjetiva de la realidad, escuchen a su audiencia. Hagan una, abran el teléfono y que les caigan al azar cien llamadas. Ni siquiera lo tienen que hacer en la central, háganle las filiales y se van a dar cuenta de la opinión de su audiencia, no de la mía, de su audiencia sobre sus reportajes. Vaya babosada. El presidente Nayib Bukele le acaba de pelar la cara a Univision. Solo a eso llegó el reportero. Solo a que le pegaron una devanada, una arrastrada. Qué arrastrada le pegó el presidente Nayib Bukele. Se les acabó la creabilidad. El pueblo no creen ustedes. El pueblo latino, de habla hispana, no cree en Univision. Y los porcentajes de creabilidad o de audiencia que tenían en el pasado han caído. Y cuando el cheque de George Soros se acabe, pues, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir a cobrar? ¿Van a hacer su canal de Univision en Twitter o nomás de YouTube van a depender? Dijo el presidente Nayib Bukele, dándole, le dio por la cara. No les digo, pues, solo a traer llegaron. Y ya van a ver, ya van a salir la APES. El presidente ataca periodistas internacionales. Ya veo la APES, ya veo una bola de arruinados de noticieros de la oposición criticando como el presidente Nayib Bukele puso quieto a la oposición y a los medios que se dieron la tarea en golpear la imagen, en querer vender una novela o vender una historia de terror que no existe en El Salvador. Es increíble el apoyo, es increíble como la diáspora se ha volcado a las embajadas, como el pueblo se ha volcado a las calles. Esa es la democracia, esa es la libertad. Aquí no hay dictadura. Me pregunto yo, ¿Nicaragua tuvo unas elecciones como las que está teniendo El Salvador? ¿Verdad que no? Por aquí me encontré otro video, pueblo salvadoreño, donde el presidente Nayib Bukele le da a los de New York Times. También le responde, se las deja ir hasta por debajo de la lengua. Miren, vamos a ver. Regálenme su like, por favor, para estos videos. Hola, presidente. Mucho gusto en saludar. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo a la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No, no sé si dijo eso. Tendría que... New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada a New York Times. Nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Si hagas lo que diga él, se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo. No, lo dice el pueblo. Que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es Demos y Kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País. No, dice, dice el poder del pueblo. Demos, Kratos. El pueblo, el pueblo, Demos, que tiene el poder, Kratos, dice, queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy, en unas horas, vamos a saber si quieren que continúe este presidente y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la asamblea legislativa. Ellos pueden decidir en una asamblea legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle, no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que les sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del fiscal general o elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O pueden elegir a un presidente que ya saben cómo trabaja y pueden elegir también a una asamblea legislativa con una configuración todavía mayor a la actual, a favor de lo que el gobierno está haciendo. Vaya, el presidente llegó a repartir dulces, pijazos, talegazos, cachimbazos. No, hombre, presidente, si nomás era huevarlo, no enterrarlo, no desarmales el hocico. Llegaron trompudos y salieron sin trompas. Se las boló de un solo talegazo el presidente Nayib Bukele. El presidente no es una combabosada. Repartió pijazos a diestra y a siniestra. Es ahí como el presidente Nayib Bukele ha callado bocas, le ha cerrado el hocico a todos aquellos opositores, incluyendo aquellos, aquellos, dice que analistas prepagos. Le voy a poner algo acá también, pueblo salvadoreño. El momento, pero permítame, quiero poner más que todo de la cuenta del presidente Nayib Bukele, algo que necesitamos saber. Así que denme un segundito, pueblo salvadoreño, denme un segundito, ¿verdad? Denme un segundito, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, déjeme ver. Ah, miren, Elena Berberena está allá, miren, en la conferencia del presidente Nayib Bukele, miren. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ahí está Elena Berberena, miren, Berberana, perdón. Ahí la pueden ver ustedes, pueblo salvadoreño. Miren, ahí está. Ahora, vaya, el presidente Bukele no anda con babosada. Y también les voy a mostrar algo que necesitamos saber. Miren, o necesitamos ver. Aquí pueden ver ustedes, pueblo salvadoreño, el momento que llega el presidente Bukele. Miren, imágenes, el momento en que el presidente Nayib Bukele llega al centro de votación. Ahí pueden ver ustedes, pueblo, cómo la población salvadoreña, ahí va, miren cómo saluda al presidente. Imágenes, señores, imágenes inéditas. Llega el presidente de la República Nayib Bukele al centro de votación. Los gorgojos dicen, ¿por qué lleva tanta seguridad? Obvio, tiene centenares de enemigos internos y externos, ya que es el único presidente con los huevos bien puestos que ha tenido la valentía de defender a todo un pueblo soberano. Ahí pueden ver ustedes, pueblo, pueblo, cómo el presidente de la República Nayib Bukele va saludando a la población. Ahí podemos ver cómo el presidente Nayib Bukele, ustedes pueden, bueno, creo que lo voy a ir narrando, ¿verdad? Miren, miren qué bonito eso. Miren que me mojo el gallo. Permítanme. Ahí está el momento en que su excelencia de la República Nayib Bukele ha llegado al centro de votación, ¿verdad? En la avenida Olímpica. Así que recuerden, aquí en Texas, me imagino que ya está cerrado el centro de votación. En El Salvador faltan 45 minutos para que se cierre el centro de votación. Miren, pueblo salvadoreño, qué bonito cómo la población salvadoreña celebra la llegada del excelentísimo presidente de la República Nayib Bukele. Señores, este día se va a hacer historia. Este día el pueblo salvadoreño le va a dar una humillada de respeto a la oposición. Este día el pueblo salvadoreño ha dicho presente, ha oído el llamado del presidente de la República Nayib Bukele, como ustedes podrán estar viendo ahí en la imagen, el presidente Nayib Bukele junto a su pueblo. El presidente Bukele ha llegado al lugar para ejercer su voto. La oposición está llorando, diciendo que para qué lleva seguridad y qué quiere, que lleve Capirucho o que lleve Cuma. Bueno, ahí podemos ir viendo, miren, vamos a adelantar un poquito para que ustedes puedan ver el momento, el momento. Vamos a ver, miren, 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 miren. El presidente Nayib Bukele aquí vamos a ver, vamos a ver, miren, vamos a ver. Ahí está, miren, 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 ahí está, ejerciendo el voto el presidente con su esposa Gabriela de Bukele. Momento en que el presidente está mostrando el momento que ha votado. Mire qué bonito que quede a la historia de nuestro querido país El Salvador. Ahí está, el presidente de la República Nayib Bukele ha votado y junto a su esposa Gabriela de Bukele. Mire, miren, ay qué bonito, miren, vaya, miren, 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 vamos a seguir viendo acá. Estas imágenes son las que quería ver la población salvadoreña. Ahora le vamos a poner, lo voy a adelantar un poquito, verdad, o voy a buscar otra, verdad, donde haya unas imágenes más cercanas como esta, miren, ya van a ver, miren. Saludos al señor presidente. Miren, 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 miren y hay mucha pólvora hay mucha pólvora para llegar a la gente ahí pudieron ver ustedes aquí tengo más verdad de otra perspectiva tenemos acá miren aquí tenemos otra perspectiva le estamos poniendo varias de varios ángulos la llegada del presidente de la república Nayib Bukele momentos exactos miren ahí viene ahí viene me voy a irme a irme a irme a irme a irme a irme Miren que bonito pueblo salvadoreño Que bonito como el pueblo salvadoreño Está defendiendo la democracia Aquí tenemos otra imagen Verdad que quiero poner Ahí está el presidente Nayib Bukele Junto a su esposa Gabriela de Bukele Saludando a la población salvadoreña Nuevamente les muestro imágenes De la llegada del excelentísimo Presidente de la República Nayib Bukele Ahí pueden ver ustedes pueblo salvadoreño Bueno también por aquí tengo otro video Donde les vamos a mostrar Vamos a ver si tiene audio Miren Ahí está Miren que bonito Ahí pueden ver ustedes Vamos a ver Ya les voy a traer más imágenes No se preocupe Ahí está firmando el presidente de la República Nayib Bukele Luego de finalizar Y Luego de Hacer su voto Vaya miren Ahí está Cinco años más Con nuestro presidente de la República Nayib Bukele Aquí tenemos otras imágenes La pareja presidencial Aquí el momento que la gente Estaba esperando La llegada del presidente Miren 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 como se abalanza la gente Queriendo recibir Queriendo saludar Al presidente de la República Nayib Bukele Ahí vamos a ver Miren Miren Ahí está Esta es otra toma Esta es otra toma Le estoy poniendo Varias tomas diferentes Me van a disculpar Tomas diferentes ¿Verdad? Tomas diferentes Donde el presidente Nayib Bukele Está ejerciendo su voto Ya le puse una toma De frente De lado Y ahora es Una 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 toma Así como de detrás Detrás a espalda de ellos ¿Verdad? Ahí pueden ver ustedes Va Miren Ahí está Ahí está Y ahí está Hasta los cipotes Miren Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miren Ahí está Ahí está Ahí está El terror De las pandillas Ahí está El terror Del FMLN Y Arena Ahí está El terror De la oposición Ahí está El que va a seguir Levantando A nuestro querido País El Salvador ¿Verdad? Así que Miren 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 Que bonito Miren Que bonito Ahí está Vamos a ver Por aquí tengo Otra Y vamos a ver Aquí es otro Miren el momento De llegada También ¿Ves? ¡Ve! 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 Bueno, señores, ahí les traje un resumen más que todo de la pelada cara que le dio el presidente Nayib Bukele al de Univision y cómo se está viendo por el momento la perspectiva de las votaciones en nuestro querido país El Salvador. El pueblo salvadoreño tomó conciencia, el pueblo salvadoreño salió a votar, el pueblo dijo no nos quedamos, el pueblo dijo no queremos al FMLN, no queremos ARENA, no queremos a nadie más sino al presidente de la República Nayib Bukele. Así que pueblo salvadoreño, este día se hará historia. Este día pueblo salvadoreño, el pueblo ha tomado la decisión, ha votado por su futuro, ha votado por la seguridad, ha votado por un mejor país, ha votado para que no regresen los mismos de siempre, ha votado para que no liberen a los pandilleros que están presos, ha votado porque el pueblo se cansó del bipartidismo, se cansó de mentiras de la oposición, al pueblo ya no le dan al tol con el dedo. Este día será sepultado, ARENA, FMLN, vamos y nuestro tiempo. El pueblo jamás los apoyará. Por años le dieron la espalda a un pueblo sufrido, a un pueblo que lloraba sus familiares. Ahora el pueblo, como dijo el presidente Nayib Bukele, el pueblo le está pasando factura. Así que empieza una nueva era, empieza una nueva política en manos de Dios primeramente y luego en manos del presidente de la República Nayib Bukele. Así que déjenme su comentario, pueblo salvadoreño, de lo que le he mostrado. También recuerde que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo. Hace poquito hicimos un en vivo de cómo está la votación o cómo está acá la diáspora salvadoreña. Ahí me puede buscar en mi segundo canal La Neta SB. Es de gratis, es de choto. No le cuesta nada. Búsqueme en mi segundo canal La Neta SB. Nos vemos en otro video y ¡Salud, Lulú!